Música Hola hola isenacoders que tal como estáis Bienvenidos al completo review del amigo D-Boot N79S El primer robot aspirador mascota Porque imaginaos lo que hace Este robot lo llamamos Cambia de sentido, viene completamente a donde estamos Nosotros lo podemos agradecer y es que hasta se emociona Bueno obviamente esto lo controlamos Directamente desde el mando Este es el mando y la verdad es que se va a Convertir en el mejor amigo del Hogar, concretamente este modelo Lo traemos a Isenacoders porque es El robot aspirador bestseller El más vendido en USA Así que bueno, ponemos la intro Y vemos si realmente es tan bueno Música Música Una cosa super chula Que es lo que habéis visto al principio Que lo podéis dirigir a donde vosotros queráis Es algo que no me he encontrado Que hagan todos los robots aspirador Seguro que hay más Pero me parece bastante curioso Lo controláis por el mando Derecha, izquierda, hacéis que rote Y hacia adelante para que avance Me parece bastante chulo Porque en un momento dado dices No quiero que vaya por ahí Quiero que se centre Y tú lo puedes redirigir Y lo reorientas Es un dato muy importante Contralado todo por este mando Pero es que además Tenemos una aplicación móvil Para controlarlo Que es una delicia La aplicación móvil Es esta de ECOVAX La tenéis disponible En la App Store para iOS Y también en la Google Play Para Android Es completamente gratuita Os la bajáis Es muy sencilla de utilizar Le dais al botoncito de más Y añadís el modelo Que vosotros tengáis de robot En mi caso como veis He añadido el Dibut N79S Que pone que no está disponible Porque lo tengo apagado Pero vamos a entenderlo Para que veáis un poquito Las opciones Vale, el equipo se conecta por Wi-Fi A vuestro router Eso sí Se conecta a redes de 2,4 GHz No funciona con las redes de 5 GHz Pero bueno Los routers tienen las dos bandas Normalmente Ya lo tenemos en línea Vamos a entrar en la configuración De este robot aspirador Tan molón Nos encontramos el estado Ahora mismo está en espera Que pulsemos el botón de auto Y vaya a limpiar O que desde el mando Le demos a limpiar En los diferentes modos Que veremos ahora O lo controlemos directamente Desde la app Deciros que la aplicación Ahora mismo estoy por Wi-Fi Pero si lo quito Y me conecto por 4G Lo podría controlar igual El robot aspirador Se conecta por Wi-Fi A mi router Y así tiene conexión a internet Entre comillas Vale Yo fuera de casa Mediante la aplicación Podría controlarlo Y decirle que vaya a limpiar Esto es algo también muy cómodo Le damos a los tres puntitos Para la configuración Tenemos un modo máximo Este modo máximo Le aporta un 50% más de succión Para en las zonas Con más suciedad Pues que le dé más caña Y que no deje limpio Como una panera Vamos Es un modo especial Sobre todo para las alfombras Desde aquí Podemos decirle Oye mira Quiero que el lunes El martes El miércoles El jueves Los días que vosotros queráis A la hora que le digáis Pues se ponga el sol Automáticamente a limpiar Esto por otro lado Es muy cómodo Luego tenemos aquí El seguimiento De los recambios Tenemos el cepillo Obviamente es nuevo Lo tengo al 100% Tenemos el cepillo principal Y tenemos el filtro Y de aquí Pues bueno En el momento que os diga Que está mal Pues ya sabéis que tenéis Que cambiarlo Y cuánto tiempo podéis aguantar Y luego desde aquí Como os decía Este se va a convertir En la mascota del hogar A menos en uno de los integrantes De vuestra familia Por lo tanto le podéis cambiar El nombre A Dibut O lo que vosotros queráis Venga Desde la aplicación Tenemos la cruceta Derecha, izquierda, arriba Para moverlo nosotros Voluntariamente Luego tenemos aquí abajo Diferentes modos El automático Es el modo de limpieza Normal El siguiente es el modo de limpieza De rincones Iría por las esquinas ¿Vale? Pasando Haciendo pasadas Para limpiarlo todo perfectamente bien El siguiente es el modo Donde por ejemplo Tenemos en el centro de la sala Mucha suciedad Iría dando vueltas en círculo Para limpiarlo todo bien El siguiente es muy curioso Porque tenemos una casita Y unas flechitas dentro Quiere decir Que es el modo habitación Si solamente queremos Limpiar una habitación Le damos a este modo Y nos va a limpiar Solo la habitación Va a configurarse Todos los parámetros Para optimizar la limpieza De una sola habitación Eso sí Si tenéis una puerta Se escapa O sea que la puerta Tenéis que cerrarla Y luego tenemos el modo de recarga Hay una estación de carga Le dais a este botoncito Y se va automáticamente A cargar Deciros que Automáticamente Cuando detecta Que tiene poca batería Tiene dos horas de autonomía Lo dejáis limpiando en auto Normalmente yo lo pongo así Y cuando tiene poca batería Se recoge él A la estación de carga Y va muy bien Otros robots aspiradores En la estación de carga No entra bien Le cuesta A veces entra A veces no Este entra muy bien La verdad es que Es uno de los puntos Muy positivos Que tiene este cacharro Sobre todo Es un best seller Porque tiene un precio Que ronda los 200 euros Aproximadamente Está muy bien Y tiene las últimas tecnologías App Control en casa Y fuera de casa Mando Es redirigible Y vamos a seguir Porque quedan más cosas Y es que este robot aspirador Es compatible con Alexa Vale de acuerdo Alexa de momento Está en Estados Unidos No ha llegado todavía a España Pero es que va a llegar Este año Amazon anunció Que para finales de este año Llegaría Alexa en español Entonces bueno Cuando lo tengamos Está a un precio muy competitivo Seguramente Se van a vender muchos Ya sabéis que Alexa Es un asistente del hogar Vale Es como un altavoz inteligente Que tú tienes allí Y puedes Mandarle instrucciones de voz Para realizar cosas Entonces pues podrías controlar Tu ardomótico O bien por ejemplo Este robot aspirador Que como os digo Es compatible con Alexa Y lo vais a poder controlar Por voz mediante Alexa Más tecnologías que tiene Bueno Tiene aquí un montón de sensores También tiene sensor En la parte inferior Si lo ponéis encima De la mesa encendido O en unas escaleras No se va a caer No se va a pegar Un mamporrazo Con los sensores del frontal Va a detectar los obstáculos Esto es muy chulo Porque tiene una detección En dos fases Primero detecta Que está cerca de un obstáculo Y baja la velocidad Y va despacito Se acerca hasta el mueble Tiene un amortiguador Que hace Que aquí tenemos goma Para no rayar los muebles Pero además Como ha bajado la velocidad Porque la ha detectado En la segunda fase No va a dar un mamporrazo Con los muebles Así que no os preocupéis Que va a limpiar Todas las esquinas Pero sobre todo Pues obviamente No te va a rayar los muebles Es redondo Así que tenéis que tener en cuenta Que en las esquinas No va a limpiar Porque por su construcción redonda Pues hay una zona Que evidentemente Pues aquí no entra La autonomía Tenemos dos horas de autonomía Suficiente para limpiar Un piso de 100 metros cuadrados Aproximadamente Cargar este debut Son aproximadamente Cuatro horas Estando en la estación O por cable Si lo preferís Tenéis aquí un cable directo Y aquí un switch Para apagarlo Encenderlo Y cargarlo directamente Desde aquí O por los dos terminales En la estación de carga Va muy bien la estación Yo en el robot aspirador Que tenía el chino este El iLife Que me iba muy bien La estación de carga La acabé quitando Porque los primeros días Entraba muy bien Pero después ya Le costaba Empezaba a dar vueltas Y no pillaba la estación de carga Y lo cargaba por cable Bueno este La verdad es que entra Muy bien No da ningún tipo de problema Y si es un bestseller Es por algo Si miramos la parte inferior Nos encontramos Que tenemos estos rodillos Que son extraíbles Vale Son recambiables Lo podéis cambiar Ya sabéis que la aplicación Os va a decir Como está el rodillo Por si tenéis que cambiarlo Luego tenemos este rodillo de aquí Que también se saca para limpiarlo Viene una pieza en la cajita Para limpiar este rodillo De tanto en tanto Y luego tenemos el depósito Un depósito que tiene una cabina Bastante importante Prácticamente Yo creo que cada Yo lo limpio cada día Pero yo creo que Dos o tres días El depósito os aguanta Sin problemas Tenemos cabina de sobra Además en el depósito Tenemos el filtro Que es un filtro Que retiene Los ácaros del polvo Y retiene todos esos agentes Que son perjudiciales Para los alérgicos Así que también Bastante curioso Que lo tengáis en cuenta Con esto Lo paséis cada día Y los que seáis alérgicos Al polvo Y los ácaros No vais a tener Ningún problema Porque no van volando por ahí Los recoge a la perfección Eso sí Es muy potente Aparte de ese 50% de modo máximo Que os he explicado Mediante la aplicación Lo cierto es que Por aquí tenemos una rejilla Y el ventilador Es muy potente Es ruidoso Como en todos los robots Ni más ni menos ¿Vale? Pero es muy potente Y por aquí echa aire O sea cuando pasas por delante Notas que está echando Por aquí el aire Obviamente es como Un túnel del viento De la Fórmula 1 Entra el aire por un sitio Aspira por aquí abajo Pero tiene que echar el aire Por otro lado ¿Vale? La suciedad la mete en el depósito Y el aire que chupa Lo echa por aquí Es algo normal Pero que se nota ¿Vale? Así que bueno Paséis por al lado No os asustéis Si os da un poco de aire Si nos ponemos pejilleros Deciros que Obviamente no es un robot Aspirador perfecto No hay ningún gadget perfecto Y aquí en Sanacode Os contamos nuestras experiencias Con todas las características Y también las carencias Como carencia Lo único que le puedo poner Es que no frega Pero honestamente Yo Un robot que fregue No me acaba de dar Mucha confianza Porque Barrer Vale Quitar el polvo Los pelos del gato Y todo eso Fantástico Pero yo lo de fregar Espero que en comentarios Me digáis la vuestra A mi no me molan mucho Los robots aspiradores que fregan Así que tampoco me volvería loco Con este tema Pero si queréis uno que fregue Que sepáis que este no frega En definitiva un robot aspirador Que por el precio que tiene Es uno de los mejores Relación calidad precio Y si es el best seller En Estados Unidos Por algo será Si alguno de vosotros lo tiene Lo ha probado Espero que por favor Me diga en comentarios Sus impresiones O si lo ha comprado Que por favor Aporte su granito de arena En comentarios Para si alguien se quiere Comprar este genial gadget Por otro lado Os dejo todos los links En la descripción Me despido queridos amigos Nos vemos en un próximo video Chao